Bueno, ¿cómo se autodefiniría Enrique Míos? Bueno, yo me autodefiniría como un licenciado de comunicación social, un reportero y un conductor de noticias. En algunos lugares, yo no me llamo periodista, pero yo se preferiría ser reportero y conductor de noticias, que es sobre todo lo que más hago conducir los días, aunque eventualmente reporte. ¿Por qué llegó a elegir la profesión de comunicación? Porque originalmente yo tenía mucho interés por el diseño gráfico y me di cuenta que dentro de la comunicación, una de las áreas es el diseño, la mercadotecnia, la publicidad. Yo siempre quise hacer etiquetas, cartel, logotipo, eso era por donde yo quería irme. Sin embargo, al paso de la carrera ya pasó el tiempo, me daba cuenta que hay más vesas, que hay más caminos dentro de la comunicación. Y bueno, como ellos, es la radio que siempre me gustó. Bueno, ¿cuál es la primera experiencia que ha tenido como periodista? O sea, como periodista, ¿cuál fue su primera experiencia? Leía noticias cuando salí de la carrera, me dieron la oportunidad de entrar a la UNAM, de trabajar como locutor suplente. Cuando salí de la carrera, saqué de licencia a locutor, tipo A, y entonces, buscando trabajo de lo que fuera, lo primero que obtuve fue la oportunidad de ser locutor suplente, entrar a la UNAM, y ahí en realidad los locutores suplentes leían noticias en determinados segmentos, y ahí empecé, leyendo noticias. Bueno, ¿cuál ha sido la noticia más importante que ha dado entretenidos? Uy, tengo muy mala memoria, entero. Yo no me acuerdo, fíjate que, yo creo que una de las más sonadas que me ha tenido la oportunidad de dar, fue cuando asesinaron a Colosio. Estaba yo conduciendo moritorio en la tarde o noche, y de repente me llamó el hombre que teníamos cubriendo la campaña de Colosio, y me empezó de formar que todavía no se salió, pero que aparentemente me habían disparado en la cabeza en realidad con el crimen. Poco a poco esa información empieza a confirmarse, y yo creo que esa ha sido la más importante que... O la más, digamos, que te diré, la más sonada, ¿no? La noticia de mayor fuerza. Pero me ha ayudado a muchas. ¿Cuál es el género de noticias que le gusta dar, o que prefiere dar con referentes? Todas. Yo creo que aquí no tengo la oportunidad de todo escoger. Yo creo que hay que saber las de todas. Te puedo decir las que no me gustaban. Me da mucha projera tener que informar de la política o de la economía, porque generalmente son notas negativas. En esos dos campos pocas veces serán notas positivas, pero la política y la economía serán notas casi siempre negativas, y eso casi no me gusta mencionar. Sin embargo, yo te insisto, no puedo no elegir. Hay que darle información, porque la información siempre es importante para la gente. ¿Cuáles son las causas por las que elige usted, Mónito, como una empresa para realizar su labor periodística? Mira, es verdad. Yo creo que esto puede ser una casualidad. Existe, por lo menos trabajar con su cliente, un amigo mío me llamó para avisarme que en la bioprograma de México, como se llamaba hace muchas veces, pero están buscando locutores, doctores suplentes, de hecho. Él era presente aquí en busca de trabajo. No sabía la dimensión que iba a tener esta empresa, como empresa de comunicación e información sobre todo. Pues sigue pidiéndole, puesto de doctor suplente. Utilio en el libro fue quien le entrevistó, que él entonces era director de noticias en la compañía, no era presidente como más. Y el libro, no me voy a hacer ser doctor suplente porque no tenías mejor de reporteros de asuntos especiales. Es decir, un libro más de reporteros de asuntos especiales no recubra de tener la fuente, sino que haga todo lo que es algo especial a lo diferente. Yo no tenía ninguna experiencia como tal. Pero dije, pues tengo que aprender eso. Entonces, así como empecé, pero yo escogía la empresa porque necesaria, requería de un producto suplente. Y ya después de que empecé a crecer, a crecer, hasta después ya tomar la conducción de varios programas, lo que hago a mano, cualquier programa lo puedo conducir, sino que no se monitoree ni siquiera con nuestra petición. ¿Cómo fue la experiencia en la reunión? Muy breve, muy breve. Y además, este, lo triste porque te das cuenta que, lamentablemente, hay mucha burocracia. No se puede hacer mucho. El sindicato tiene compada a la pobrezación. Por mí que qué bueno que son tan burocracos como productores que siempre mataban los viernes en la noche, los sábados en la mañana, los sábados en la noche y los domingos en la mañana. O sea, era eso que, digamos, los días de la fiesta y los días de la cruda, ¿no? Entonces, esa hija nos tenía que suplirnos. Nunca iban. Siempre, siempre se reforzaban con algo y nadie les podía decir nada. No respondían ante nadie porque estaban con la línea del sindicato. Muchas líneas, mucha gente que no compone, gente que tenía muchos años por considerar el hueso más que por cariño a la estación, gente que se quejaba, gente muy negativa, de hecho, y lo bueno es que estuvo y lo bueno es que la gente que me llegó ahí, que me aceptó ahí, le gustó mucho mi trabajo, lo respetaba mucho, pero se di cuenta que como toda estación pública, porque usted es una universidad pública, realmente, tiene el estigma, tiene el peso de un sindicato que no la deja moverse. No le deja hacer mucho. Yo creo que quien debe dirigir la mi situación tiene que plegarse a los dueños sindicatos, en el sindicato, generalmente, no le deja hacer cosas grandes, cosas importantes, no deja innovar, no deja cambiar, porque a todos se resisten estos burocratas que trabajan ahí. ¿Qué diferencia hay entre lo que es Radio Unán y lo que ha sido su experiencia con el monitor? Bueno, desde aquí es un monitor por ser una empresa privada, desde que yo llegué, aquí las cosas son para ellos, aquí la productividad es al 100%, o al 120%. Aquí todo tiene que salir bien, todo tiene que estar perfectamente hecho, y aquí se mueve la vida a un ritmo fatiginoso, que corresponde a un lugar donde si no funciona, viene otro atras de ti, te va. No como allá, que si no funciona, es el sindicato, pero depende, allá lo ves, a un ritmo muy lento, allá hay un sitio que no se puede innovar o proponer, porque todo uno se opone a algún interés vas a tocar, yo creo que no hay comparación. ¿Cuál es la estrategia que tiene para hacer después de comunicador o para conocer sus programas? Yo creo que en mi caso es ser más normal como lo soy. Casi como me escuchas en el programa, así son todos los días aquí afuera, aquí adentro, aquí arriba, aquí abajo, con mis amigos, con mis compañeros, casi como me escuchas como si soy, y ser así como soy nada más, ser más natural, se parece crítico, etc. Es lo que caracteriza a mi chamba y el pretendido con el monitor. ¿Cómo, bueno, usted es crítico, se le gusta hacer un trabajo muy crítico, ¿cómo considera usted lo que pasó con el monitor? ¿Cómo lo catalogaría? La verdad es que como parte de lo que son las cosas del mercado, en una economía como esta, en una economía abierta y en un país que todavía la libertad de expresión y el derecho a la información tiene un camino, un camino muy amplio que recorrer en un país que es presidencialista, el poder de quien vive en los niños todavía incluye mucho en la vida del país, sobre todo en términos de industria y en términos de economía. Creo que las oportunidades que tuvo Fox en su momento, calderon en su momento de delimitarlos de ellos que van a lo que dejan hacia el camino, en su momento lo hicieron, lo aprovecharon y bueno, pues es una consecuencia de un país presidencialista, un país que todavía ve en la figura de que tienen los niños un santón, alguien que puede hacer y deshacer y alguien de quien todavía sus órdenes son motivos de que todo el mundo se empiegue sobre todo el poder policial y lo pasen a hacer el equipamiento. ¿Y lo que le pasó a un ministro cree que tiene algo que le dio a la ley televisiva? No, tengo que ganar la relación, pero es otro asunto. ¿Qué significó el agarrado tenido premio de periodismo? El premio de periodismo. En realidad, yo no lo he dado a la ley televisiva ese premio no va a ir de mejor cuáles ni cuantos, pero no creo que es un premio importante, creo que es la consecuencia de años de trabajar, de años de estar todos los días, de años de tomar muy pocas vacaciones, pero está siempre en el micrófono, siempre vigente y desde aquí mismo yo creo que esa es la consecuencia porque cuando llegue a estar en el caso para entrar en el premio, si eso ve como una consecuencia de tu constancia y de tu promocer, yo busco aquí ser honesto como un menor de enseñanza desde que empezaste a trabajar y los que me han enseñado, algunos ya se murieron, otros viven, pero aquí la línea ha sido, tú puedes decir lo que quieras, siempre y cuando te das los documentos, lo que avale, lo que tú dices, aquí hay libertad, nunca se me ha dicho a mí lo que tengo que decir o lo que no tengo que decir, eso lo tengo que reconocer, pero ese tratar de ser honestos, de ser genuinos, nos trae un poco de consecuencia que la gente nos reconozca. Moverte en este mundo de la comunicación con honestidad, que nadie te pueda señalar que no estás haciendo negocios con la comunicación, que lo que te trae es las situaciones tan grandes como que la gente te quiera y eso es que la gente te reconozca, que los periodistas te den medios, pero son consecuencias de tu actuar. ¿Cómo es el papel de recrime en un ser monitor? ¿Qué es? ¿Qué es el escuela dentro de él? Mira, si es el abogante, yo creo que es un papel importante, me siento como una piel importante en esta empresa. Si no sabes lo que viste, me siento como una persona que tiene un peso específico, aquí me lo han dicho mis compañeros y me siento muy gusto porque además es un compromiso que vale mucho la pena. Sí, lo que yo. ¿Cómo ha sido esta etapa de cierre de montón y que hayan en el estado que tiene? bueno, ha sido un lapso que nos ha permitido pensar, decidir, replanear, escuchar más medios, creo que es un lapso en el que con tristeza tuvimos que dejar el aire por unos días, pero tuvimos lo que tenemos de aprovechar y de su familia y de valorar lo que estamos haciendo y el espacio que tenemos. ¿Qué es lo que ha dejado como experiencia parte del valor? O sea, ¿se hayan enfrentado una vez con una situación así? Jamás, jamás nos han enfrentado ayer. Yo creo que nosotros todos lo que nos hemos tentado de no adiós piensen que estar al aire es poder estar todos los días al aire con el aire. Creo que la experiencia es una de valorar el aire o anual de importancia de estar al aire. ¿Cómo considera que ha sido la respuesta de la gente? Muy positiva, no lo imaginé así, no lo imaginé así. Habitualmente en un programa de cuatro o cinco horas o solo mencionar uno de los canales de comunicación con el público que puede ser de los mensajes que hay de los teléfonos celulares. Habitualmente llega en el programa 140, 150, 200 llamadas o 100 mensajes y tal vez el primer día que hacemos es 711 mensajes. Tan solo para decirnos que como lo estamos de la región es una respuesta que no esperábamos, yo no esperaba cita entusiasta, lo sabía pero no esperaba de estar en el club pero no hace eso compromete, nos compromete a seguir siendo importantes para la región. Uno de los factores es que la gente quería que regresara un monitor como tal, como se fue y quería que regresara. Si hubiera regresado un monitor y hubiera regresado como otro concepto ¿cree que la gente pudiera aceptar esa realidad? Quiere saber desde qué concepto. si es un concepto innovador, interesante, valioso, yo lo pensé, pero si es un concepto muy distinto y muy alejado de lo que es la esencia del monitor que es informar, informar sobre todo, informar con oportunidad, con honestidad, con veracidad, con análisis, con profundidad, y no se hubiera regresado de la forma no lo se hubiera aceptado. Pero no se puede hacer, porque no se les informa un montón, no me iba a decir si no me iba a hacer otra cosa que hubiera usted en esa recepción. ¿Qué lugar ocupa el monitor de su vida? Uy, imagínate, el monitor de mi vida es la otra mitad de mi, porque yo aquí hubo la mitad, o si no es que más, del tiempo de mi vida. Cuando nace mi hija mayor, entro a trabajar a monitor. O sea, mi hija nace con un reporte a la prueba, eso que, mi ingreso después de salir de la universidad, entro aquí, y todo este lapso ha sido la vida divina, implica todo, implica mucho. He tenido muchas propuestas, muchas propuestas, el director de empresa lo sabe para trabajar en otros lugares, pero aquí me siento muy bien, siento que aquí en mi casa, siento que aquí nací periodísticamente hablando, aunque me voy a explicar la respuesta, pero creo que aquí nací, en realidad, y significa que va a pasar la prioridad, por lo tanto. ¿Qué otras actividades tienen profesionalmente adentro, enrique Lino? Tengo una actividad que se acercan a ti. Tengo oportunidades por aquí y por allá, pero no me decidieron para hacer un activo, tendría que ser al 100%, y un 100% lo tengo dedicado a un hijo. ¿Qué piensa de lo que es la reforma electoral? Uy, ese es un asunto muy extenso, pero lo que te puedo decir es que finalmente un grupo como el nuestro no nos puede maniatar, y sentimos que nos maniata el hecho de que les reduce el presupuesto a los partidos para financiar medios, para financiar sus campañas. ¿Qué es lo que ellos les invoca finalmente, no? El monto del dinero. Yo creo que aquí lo pido de este asunto es el dinero. Aquí lo que mueve a los medios a haberse manifestado en contra y a los legisladores a haberse manifestado a favor es el dinero. detrás de todo está el presupuesto del dinero. La información es una reforma congruente, puede ser una reforma coherente y nosotros en un momento no acabamos la hemos visto como una amenaza para nuestra actividad. ¿Qué pasaría por ejemplo si se dejaran los medios de ver esta parte que de alguna forma esencial y que fue una de las causas en las que se rompó el mundo se mueve a la economía? ¿Cuál sería el cambio real? Yo creo que no serían viables. Vivimos en una sociedad de libre comercio, vivimos en una sociedad económicamente activa como mucha y si no hay dinero no hay empresa, si no hay empresa no hay empleo y si no participo de producir el círculo de la productividad no es viable. Yo creo que tan fácil como esto tiene que haber anunciantes, tiene que haber escuchas, tiene que haber medios, tiene que haber todo lo que requiere el engranaje en el que estamos viviendo. ¿Cómo se ven en este momento en el futuro? Pues produciendo un monitor, ojalá tuvelo produciendo un monitor con algunos espacios de vacaciones por allí pero yo no me imagino en mi casa. Yo me veo en el futuro tal vez con un poquito de tiempo para escribir por allí o por allá además como dice un monitor yo me he ido aquí y me lo aprende junto a uno de los chandellos de una. ¿Qué es lo que les quería escribir? Mira, he pensado en el otro hay muchas cosas en el que es que lo es. Yo la mano echaré una vuelta echaré una revista a las revistas a los teóricos y hay gente que se tiene por algo a gozadas y escribir. Por eso lo he pensado un poquito porque pienso escribir algo que hiciste de la semana algo que vale la pena. No sé si escribir de deporte no sé si escribir de política no sé si si quisiera escribir de costumbrismo de las cosas diarias de cortesas de la ciudad no tenía idea pero claro que algún día voy a tener que andar por ahí a escribir no sé si una vez a la semana no sé si una vez por día no sé pero no sé tengo que pensar últimamente he estado por ahí dando la vuelta algunas cosas pero creo que va a ser parte de mi actividad en la luz ¿Alguna anécdota importante que haya vivido dentro de su actividad serialista? No todos son una anécdota todos son una anécdota tengo muchísimas tengo miles de pero nada más por decirlo una yo creo que además de ver de que están aprendiendo que están aprendiendo en esto es que como no saben de la estación jamás pienses quien no no sabe español a veces es que cuando están más o puede ser muy acabado eso lo sabe a tarde o que creo que los demás no es español pero tengo muchas que se acabó ya porque se estaba ya el tiempo para estar al aire pero imagínate lo que quieras bueno ustedes serían todos ustedes bien bien gracias 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 por ver el video.